hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien bienvenidos a otro vídeo más para el canal yo soy jota naranjito y hoy sí sí amigos como lo ven en el título y en la miniatura no quiero que este vídeo nos nos vayamos a ir de dramáticos ni nada eso así que como lo ven directamente en el título y en la miniatura alfa sniper 97 y alfa sniper 97 uno de los youtubers más grandes en la comunidad de habla hispana de call of si de call of duty hablamos con más de 4 millones de suscriptores un youtuber al que a mí nunca me ha dado miedo reconocer mi admiración y reconocer que es mi ejemplo a seguir dentro de este mundo de youtube un tipo al que nunca me ha dado pena decirles ustedes en los vídeos este es mi youtuber favorito de toda la vida y nunca me ha dado pena hacer vídeos replicando sus grandes hazañas todos lo sabemos de replicado miniaturas y replicado vídeos mi manera de comentar y de hablarle a la cámara es precisamente porque lo intentó imitar a él o por lo menos intentaba cierto ya que estoy encontrando mi propio estilo pero sí ese youtuber me borró un vídeo ese youtuber me borró un vídeo mi máximo ídolo o sea y me borró un vídeo esto es brutal bueno como como les dije sin dramas vamos al contexto directamente hace aproximadamente un par de semanas el señor soy muffin 115 canal al cual les dejo por aquí arriba probablemente hizo un vídeo en el que criticaba alfa sniper hizo una crítica de cómo su canal ha venido en decadencia y el contenido que él aporta a la comunidad ya no es el que solía ser antes cierto yo vi esa crítica y me pareció sumamente interesante entonces quise además todos aquí seguimos alfa sniper todos en este canal entonces quise ver el vídeo quise reaccionarlo aquí con ustedes estuve de acuerdo en la mayoría de puntos y en otros tuve que distanciarme incluso mi vídeo el mismo señor muffin me dice que es complementario con el suyo si me parece que complementamos ideas perfectamente todo bien su vídeo hoy tiene casi 20 mil visitas y es que no más si no estoy mal el mío tiene más de 1500 lo cual pues para mi canal es la verdad una maravilla la verdad es un vídeo muy bueno y pues bueno no pasó nada de ahí seguimos nuestra vida normal progresando cuando alfa sniper subió un vídeo muy curioso y es uno en el que hablaba de la salvación de warzone un auténtico milagro ya que él se dedica a matar a warzone no mentiras fuera de bromas fuera de bromas él en ese vídeo hablaba de cómo el anti-cheat que ha ido desarrollando activision o sea la barrera anti hackers que ha venido desarrollando durante un año puede ser lo que al fin para los hackers yo estoy completamente de acuerdo lo que decía él en el vídeo ya los hackers no les vacilan ya ya no le siguen tuiteando huevonadas arrabian software no ahora sí están asustados porque activision se puso serio perfecto grandísimo vídeo de los que suele hacer alfa cuál es el problema el problema es que en la introducción de ese vídeo mencionó ciertos temas que desencajaban del contenido del vídeo hizo una aclaración súper extendida más o menos de tres minutos que se lleva a un cuarto del vídeo en la que mencionaba que en call of duty y en la vida en general yo pienso hay haters que son gente que odian por odiar completamente de acuerdo hay fans que son la gente que está ahí siempre que resalta lo negativo cuando hay que resaltarlo pero que siempre está ahí fiel a la saga tratando de aportar dentro de los que yo me considero la verdad y luego hizo una aclaración muy extendida sobre un tercer grupo los fanboys que dice él que no que no tenemos criterio porque no criticamos lo malo de la saga yo plasmé estos pensamientos sobre eso porque me sentí muy aludido junto con el señor muffin hablaba de hacer críticas sin sentido hablar sin saber no ser un fan de la saga no aportar nada cosas así del estilo la verdad que desentonaban mucho con el vídeo por lo cual hice un vídeo muy curioso la verdad cortito de dos minutos en el que mostraba diferentes argumentos de por qué lo que alfa estaba diciendo no era del todo cierto muy bien me salió un vídeo de tres minutos normal lo poste al día siguiente ya tenía 500 visitas lo cual es un logro extraordinario en mi canal la verdad me recuerden que no tengo más de 2500 suscriptores entonces esos esos son logros esos son logros para mi canal son progresos normal yo seguí con mi vídeo el vídeo era perfectamente monetizable perfectamente no tenía reclamaciones no tenía como les digo no estaba prohibido de verse en ningún lado no tenía prohibiciones de nada todo bien así pasaron el servidor subió un sábado hoy es martes pasaron tres días y todo bien todo normal el vídeo se estaba haciendo bien este vídeo estaba yendo genial cuando esta mañana me despierto con un whatsapp de mi papá ustedes lo conocen perfectamente y me dice perrito que me dice así el vídeo que le hiciste criticando alfa sniper ya no está qué pasó te lo borraron yo me extrañé mucho fui a mi canal directamente y no estaba el vídeo me extrañó un montón dije quizás alguna canción que utilice quizás algún clip no sé qué puede ser por eso todo bien me fui a google a revisar a gmail porque ahí siempre me llevan y me llegan las los avisos de que el vídeo fue bloqueado o censurado o algo así me metí y si efectivamente el vídeo ha sido había sido bajado de la plataforma ni siquiera había recibido restricciones ni nada directamente bajado de la plataforma yo me aterré yo dije pero qué está pasando sea porque entró a ver lo tendrán en pantalla claro y el reclamante de derechos de autor no era nadie menos que alfa sniper 97 en ese momento se habrán imaginado mi cara o sea me explotó completamente yo dije alfa me borró un vídeo alfa mi ídolo dios o sea además hay no sólo eso no sólo que sea mi ídolo un canal de cuadro de más de 4 millones de suscriptores borrándome un vídeo a mí que no tengo más de 2500 eso de que va o sea por qué entonces lo pensé y dije quizás pude haber dicho en el vídeo algo que haya ofendido alfa ciertamente lo reconozco abiertamente puede ser si bien esa no era mi intención mi intención era defenderme de algo que para mí me ofendió que fue que nos llamará fanboys eso me ofendió la verdad por eso hice ese vídeo y si lo ofendí y a los fans de alfa que muchos me llegaron a comentar que no lo critiques que no sé qué lo de siempre lo de siempre me pido disculpas pido disculpas 100% mi opinión nunca será ofender mi opinión siempre será construir siempre será dar argumentos esa siempre va a ser la idea entonces si alguien se sintió ofendido si alfa te sentiste ofendido que no creo nunca que vaya a ver este vídeo me disculpo claro que sí no fue mi intención lo hice sin querer es más ya le envié un correo directamente a él apelando a la restricción no apelando sino más bien pidiéndole por favor reconociéndole que si utilice su vídeo sin permiso quizás lo ofendí entonces le pedí perdón claramente y le dije que le dije que pues por favor me ayudará con eso porque porque no sólo que me hayan bajado el vídeo y me hayan y me lo hayan desmonetizado no es que directamente recibió un strike es que directamente recibió un strike amigos ustedes como saben a los tres strikes y chao el canal de youtube chao un canal de youtube que me ha tardado cinco años en construir cinco años en llevar a donde está ahora sé que es mucho tiempo para un progreso tan corto pero cada quien a su ritmo yo me siento muy orgulloso de lo que he construido por eso pensando que él me entiende él sabiendo que él atravesó el mismo camino que yo estoy atravesando le escribí mencionando diciéndole eso pidiéndole perdón siendo muy respetuoso y esperando a ver si puede por favor retirar el strike no le pido que me devuelva el vídeo ni para nada no me importa eso es lo de menos las 500 personas que vieron el vídeo pues ya lo vieron y se quedaron con la idea pero y pero pero simplemente quiero eso no tener el strike entonces amigos directamente yo es que no sé qué pensar no sé qué pensar o sea yo creí que yo era directamente invisible en esta plataforma bueno invisible tengo mis dos mil quinientos seguidores eso es claro está pero yo pensé que yo no tenía mayor repercusión y que el hecho de que el mismo alfa sniper me borrara un vídeo es la verdad sorprendente se siente como un logro que me notará aunque sea aunque sea de esta manera tan negativa ustedes ya saben que yo siempre he admirado mucho alfa siempre les he manifestado mucho esa admiración por lo cual la verdad dolió dolió que me borrara el vídeo si lo que les digo si de verdad ofendí a alguien que siempre voy a ofender a alguien siempre el mismo alfa lo dice puedes decirlo con todo el algodón que quieras siempre vas a ofender a alguien eso es verdad por eso no me importa ofender a los suscriptores y ofendí alfa que me parece una persona de calidad lo siento mucho pero me parece que tenía que decir esas cosas que tenía que decir esas cosas y antes del borrar el vídeo me hubiera gustado más que hubiera que se hubiera comunicado conmigo que directamente lo dejara pasar porque o sea soy un canal de dos mil quinientos suscriptores soy inocuo o sea por ejemplo el vídeo del señor muffin tiene 20 mil visitas esas son casi las visitas de un vídeo de alfa eso sí tiene repercusión eso sí le puede hacer daño alfa y ese vídeo y está entero está entero y el mío lo borró chasqueó y desapareció el vídeo es una cosa impresionante amigos entonces pues vamos a ver cómo evoluciona el tema vamos a ver si alfa me responde al correo sí sí si no los mantendré al tanto por supuesto y nada amigos muchísimas gracias por el apoyo todos por lo menos aquí en el canal se están poniendo de mi parte y bueno aunque aquí directamente es que no hay partes porque no estamos en una discusión para mí alfa está haciendo algo mal yo lo recalco alfa me tumba un vídeo es impresionante la verdad pero eso muchísimas gracias perdón a todo el que se haya sentido ofendido y pues nada amigos de verdad es que esto es que esto es impactante esto es esto es un tema impactante como les digo pues nada amigos esperar a ver cómo cómo evoluciona el tema esperar a ver cómo evoluciona el tema muchas gracias y nos vemos dentro de un rato que tengo un vídeo pendiente hasta la próxima adiós oh